Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Debatimos esta mañana el Real Decreto-Ley de Modificación de la Ley Antidopaje, por lo que se adapta nuestra legislación al Código Mundial Antidopaje. Estaremos todos de acuerdo en que debemos adaptar nuestra legislación al Código Mundial Antidopaje y que, por lo tanto, España no puede quedar fuera de la lucha contra el dopaje. En eso estaremos todos de acuerdo. Pero, señorías, este debate lo tendríamos que haber tenido hace ya mucho tiempo. Llegamos tarde, señor ministro. Tan tarde que, como usted ha señalado, ha supuesto que la Agencia Mundial Antidopaje haya sancionado a España y nos haya declarado país no cumplidor. Bueno, este martes, y después de que supongo muchas presiones por parte de su Gobierno, se ha levantado la situación de no cumplimiento. Se nos dice y se nos ha repetido que no se ha realizado antes esta adaptación porque el Gobierno estaba en funciones. Pero, señor ministro, esto no es así. No nos venga aquí a mentir. El Código Mundial Antidopaje se aprueba el 15 de noviembre del 2013. Desde el 15 de noviembre del 2013 ustedes sabían qué es lo que tenían que adaptar y cómo es lo que tenían que adaptar. El Código Mundial Antidopaje entra en vigor el 1 de enero del 2015. Sí, entra en vigor, pero desde el 13 ya sabían cómo lo tenían que hacer con lo que ya lo podían estar preparando. Y para el día 1 de enero tenerlo ya preparado y que entrasen estas cortes. Pero es que las cortes no se disuelven hasta el 27 de octubre del 2015. Han tenido desde noviembre del 2013 hasta octubre del 2015 prácticamente dos años para hacer esa adaptación. No hay excusas posibles. Pero es que, además, cuando han estado en funciones, esta Cámara, ustedes han traído a esta Cámara dos reales decretos ley que han sido convalidados por esta Cámara. ¿Por qué no trajeron este Real Decreto Ley? Porque no lo trajeron. Entonces, no nos valen esas excusas. Esto lo que demuestra, señor ministro, es la importancia que su Gobierno da al deporte, que es ninguna. Eso sí, señor ministro, para hacerse la foto cuando nuestros deportistas ganan y está bien, para eso sí que se dan prisa. Pues le exigimos que la misma prisa se lo den para todo. Esperemos, porque así parece que están cambiando las cosas, que con el nuevo secretario de Estado para el Deporte las cosas cambian. La verdad es que tenemos que decir que hay una buena relación con el nuevo secretario de Estado para el Deporte y que parece que las cosas van bien, porque el anterior solo se preocupó de las deudas del fútbol, que, vale, era un tema importante, un tema grave que tenía España, pero en el deporte hay vida más allá del fútbol, aunque todos estemos contentos de los resultados de ayer. Pero, como decíamos, esta tardanza y no haber hecho los deberes cuando tocaba y haber sido un mal estudiante, usted que es ministro también de Educación, hemos sido malos estudiantes, ha tenido graves consecuencias, graves consecuencias para la imagen de nuestro deporte, que por desgracia ya estaba bastante tocada. Ha tenido consecuencias para el laboratorio de Madrid, que ha perdido la acreditación y está supuesto que nuestro fútbol, según nos hemos enterado por los periódicos, que una vez más nos tenemos que enterar por los periódicos, haya estado más de un año sin hacer controles antidopaje. Y también ha tenido un coste económico para las arcas públicas, para el dinero que nos ha costado a todos los españoles, y ha sido de 200.000 euros. Según ustedes, han contestado a una pregunta que este diputado les hizo en noviembre y que, por cierto, contestaron este martes. Debe ser que, claro, como venía este debate, pues se dieron prisa para contestar. Y, señor ministro, cuando las cosas se hacen tarde y con prisas, normalmente el resultado no es bueno. Señores del PP, ustedes no se acaban de dar cuenta que ya no están con mayoría absoluta, que ya no pueden venir aquí y aplicar el rodillo. Este decreto ley se ha hecho sin contar con los grupos parlamentarios. Tuvimos una reunión, pero ni se nos entregó, ni se nos vio ni fue posible hablar sobre ese decreto ley. Tampoco se ha contado con las asociaciones deportistas ni con las federaciones. Pero es que, además de por las formas, que, como digo, son muy discutibles, también chirría el fondo. Y, por supuesto, no dudamos de que el decreto ley es conforme al Código Mundial Antidopaje. Pero la redacción de este decreto ley es bastante mejorable. Porque hay algunos temas, como, por ejemplo, la inhabilitación en caso de sanción por dopaje, que puede generar problemas. Por eso, usted ya sabrá, señor ministro, que hemos estado considerando el resto de los grupos muy seriamente convalidar este decreto ley y tramitarlo como proyecto de ley. Y esa era nuestra intención. Pero si no lo vamos a hacer es porque la Agencia Mundial Antidopaje nos ha levantado esa sanción y no queremos que la imagen de España se siga dañando en el exterior. Y porque el secretario de Estado para el Deporte y usted mismo esta mañana se han comprometido a crear un grupo de trabajo para elaborar ya y preparar ya la próxima modificación del Código Mundial Antidopaje. Y por eso no lo vamos a tramitar como proyecto de ley. Pero nuestra intención era esa. Y ustedes nos dirán que esto es como ya las famosas lentejas del señor Maillo. Dice, pues mira, esto es lo que había. El código, la AMA nos da esto y esto es lo que tenemos que adaptar y no podemos hacer otra cosa. Pero no es así. O sea, Portugal y Francia han adaptado el Código Mundial Antidopaje adaptándolo a su legislación nacional. ¿Por qué España no lo puede hacer? Pues ¿sabes por qué no lo hemos podido hacer? Porque no hemos hecho las cosas cuando tocaba, porque no hemos estado negociando con la AMA, porque no hemos hecho nuestro trabajo. Y así luego han venido las prisas y claro, cuando vienen las prisas, pues tenemos que hacerlo como nos dice el AMA. Pues no, hagámoslo desde ya y trabajemos desde ya y no dejemos las cosas para el final. Que por desgracia, como pasa también con otros temas que han salido hoy del orden del día, pues así vamos, dejándolo para el final. Como decía, trabajemos desde ya en ese grupo de trabajo. Pero como decíamos, el deporte va más allá de las deudas del fútbol y tenemos mucho por hacer porque en estos últimos años no se ha hecho prácticamente nada. Tenemos una ley del deporte del año 90 que necesita una reforma urgente porque cuando se aprobó la realidad del deporte español era muy distinta a la que hay actualmente. Por ejemplo, en esa ley del deporte no se contempla ni la posibilidad de que haya ligas profesionales femeninas. Ayer era el Día Internacional de la Mujer y nuestra legislación deportiva no prevé esa igualdad entre el hombre y la mujer. Pero es que además tenemos un problema con las federaciones. Ahí lo vemos, ahí estamos todos los días en los periódicos con casos en las federaciones. Habrá que revisar el modelo federativo que tenemos. Pero es que también tenemos un real decreto que regula la relación especial de los deportistas profesionales que es del año 85, que ya ha llovido bastante desde entonces. Como decimos, será necesario acceder ya a un estatuto del deportista. Hemos creado un plan para fomentar el deporte en nuestros niños y jóvenes para inculcarle los valores del deporte y los hábitos de vida saludables. Pero también, si queremos que nuestros éxitos del deporte español sigan, porque es verdad que hemos tenido buenos resultados en los anteriores Juegos Olímpicos, pero muchos de esos buenos resultados vienen de deportistas que ya están en la cima de su carrera deportiva y que incluso algunos ya van de bajada. Si queremos mejorar, tenemos que aumentar la financiación. Pero no solo la financiación que dependa de los fondos públicos. Por supuesto, habrá que mejorarlos. Habrá que hacer que vengan fondos privados y para ello habrá que hacer una ley de mecenago y también que un porcentaje de las apuestas deportivas, tal y como dice la ley del juego, vaya y se dedique al deporte. Y así, señor ministro, podríamos seguir. Tenemos muchos retos y mucho trabajo pendiente y ya para terminar, señalarle lo que decíamos, convalidaremos este decreto ley porque estamos comprometidos con la lucha contra el dopaje y no queremos que la imagen de nuestro deporte quede más dañada, que ya se ha visto seriamente dañada y porque se han comprometido. Esperemos que cumplan, esperemos que en esto sí, como no es un tema de corrupción, como no sale la palabra corrupción, yo creo que en esto sí que cumplirán. Que se cree ya un grupo de trabajo para modificar el Código Mundial Antiguo de Paje. Muchas gracias. 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 Gracias.